El rey de los teclados 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 Que pica así, que pica así La pulguita te pica así Que pica así, que pica así La pulguita te pica así Y en los teclados Chiquito, estoy asustado Hay para todos los peques Y como baila la gente bonita aquí en En la colonia Morelos Y mirabas cuantas bonitas parejitas compadre Oye, 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 oye Eso, eso, eso es bonito, queremos nosotros pelear esta noche bonita guapachosa Con el rey de los cegados, claro que sí Que pica así, que pica así, la pulguita le pica así Que pica así, que pica así, la pulguita le pica así Y nos vamos Esto se ha llamado la pulguita para todos ustedes con mucho cariño esta noche Los aplausos ahí bonitos, eso es Y nos vamos La tristeza que a mí me agobia es que me has engañado Dime por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón La tristeza que a mí me agobia es que me has engañado La tristeza que a mí me agobia es que me has engañado Por qué, dime por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón Por qué, dime por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Y yo te quería mucho por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Y yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón Y yo te adoraba tanto con todo el corazón Y yo te adoraba tanto con todo el corazón ¡Suscríbete al canal!